¿Y qué me puede contar? ¿Qué tiene que tener? Usted me han contado, yo leí en su biografía en Wikipedia, porque yo soy una profesional, yo utilizo la tecnología, yo puse Pablo Castellani y salió que a usted, usted había parado una lucha en un torneo de jiu-jitsu, en el año creo que fue en el 2009, paró una pelea por proteger al rival, a uno de los luchadores, y parece que entró alguien al, no sé si asfixiaba Tata, el Tatamo, el Tatai, lo empezó a increpar y lo empezó a... ¿Usted se cagó Pablo Castellani? No puedo responder a la violencia con más violencia, yo intento explicarle, como estamos empezando, el año pasado, uno intenta explicarle... Ah, ¿fue el año pasado? Sí, capaz que está mal la Wikipedia, pero... Capaz que sí. Pero bueno, el año pasado, quizás la persona, por ser de las primeras veces que eso pasaba, uno le intenta explicar, o sea, decir, le pasó esto, aquello, por el cual se paró la lucha, la pelea, o lo que sea. ¿Y usted tenía ganas en realidad de reaccionar un poco más violentamente? Sí, por uno, por dentro sí, pero está, o sea, no está bien visto y no es la forma. La mejor forma es explicar el por qué se paró la lucha, que uno en realidad lo está cuidando al otro, no es porque quiera beneficiar a uno o a otro. Es muy cierto, Pablo. Dígame una cosa, ¿qué beneficio usted encuentra en cuanto a que la gente practique artes marciales, o no? O que cada uno siga su camino. ¿Usted piensa que el deporte es importante, no es importante? Mejor que todo el mundo... Con eso de la aprobación de la legalización, yo estoy asombrada, yo estoy asquiada con lo de la marihuana, y con todo tipo de drogas. Yo creo que el deporte... El deporte no es... Yo creo que hay que leer, que hay que leer y estudiar. Eso en la época de Pacheco no pasaba. Eso, exactamente, Castellani. ¿Qué es esto de andarse...? Porque es un deporte homoerótico, aparte. Se están revolcando entre hombres. Después de ahí, ¿qué esperan? Es lo próximo, ¿no? Andarse a tocar... A registro civil. Pero justamente, Julia Pou, y Mercedes Menafra, y yo estamos haciendo una campaña para suspender todo tipo de alusiones a esto. El otro día estuve con una tal Lucila, que andaba también dándose golpes con otras mujeres. Estuve con otro Emiliano que también se ha venido del país. Que se vayan, quieren golpearse, que se vayan del país. Quieren tomar drogas, que se van... Ahora se quedan. ¿Usted qué cree, qué piensa, qué dice? Y bueno, todo el mundo tiene derecho a ser feliz. ¡Ay, mire qué linda respuesta! Se ríe, en mi programa se ríe. Todo el mundo tiene derecho. ¿Usted está de acuerdo con la legalización de la marihuana, Castellani? Y bueno, es como un poco hipócrita decir, yo, está mal consumir marihuana, pero está bien consumir alcohol, está bien consumir cualquier tipo de pastillas que le dan a un niño en el médico, le dan pastillas, está bien visto y está mal visto fumar marihuana. No digo que sean buenas las dos, pero es un poco hipócrita que sea ilegal algo cuando es legal otra cosa que no sé si es peor. No estoy diciendo que sea buena la marihuana, pero ser un poco hipócrita decir que eso es ilegal y lo otro, ilegal. ¡Ay, Castellani, Castellani, Castellani! Dígame una cosa, si yo le digo que Fight Club es el Peñalol, ¿qué academia es nacional? Es justamente eso lo que nosotros no queremos que ocurra. A ver, maneje la respuesta. Que la cultura de fútbol es algo malísimo. Malísimo. Dentro de las artes marciales, traer lo que es cultura futbolística a las artes marciales es malísimo. De decir un color, vos sos amarillo y negro, yo soy rojo, blanco y azul, estamos en contra. No, la guerra entre nosotros es adentro de un área de competición, ya sea ring, jaula o tatami. Fuera de eso somos amigos. No, no, yo no voy a andar peleándome con alguien o odiando a alguien sin conocerlo solo porque pertenece a cierto grupo o es simpatizante de él. No, eso es algo que a nosotros no nos gusta y no queremos nada, que tener nada que ver con eso. Es la cultura de fútbol. Y entonces, ¿en qué están trabajando desde el año pasado o desde antes aún? Hace mucho tiempo, sí. ¿En qué están trabajando y qué es lo que se viene ahora para este año 2014? Y bueno, más competencias, más hermandad entre clubes. ¿No se vive en el Inju y en otros concursos? El año pasado se hicieron cuatro fechas en la casa de Inju y bueno, este año hoy apuntamos a hacer cinco fechas de jiu-jitsu. ¿De qué? Ah, de jiu-jitsu. Hicimos entre las academias más grandes del Uruguay de jiu-jitsu, hicimos la asociación de Brasil en el Jiu-Jitsu del Uruguay. Y bueno, si entran al Facebook de la asociación con ese nombre, o sea, Asociación Brasil en Jiu-Jitsu del Uruguay, van a encontrar mucha información sobre lo que es el jiu-jitsu en Uruguay y las competencias y bueno, de asesorarse de los profesores calificados que hay, ¿no? Porque hay mucha gente que dice dar clases de eso y no saben ni lo que es. Yo doy clases de jiu-jitsu, usted sabe, yo soy una profesora calificada, yo soy décimo dan, de cinturón negro décimo dan, de Brasilia en Japan y jiu-jitsu, si quieren pueden venir mi academia funciona de 2 de la mañana a 5 de la mañana, acá en 18 de julio, son de 18 de julio, ustedes busquen que me van a encontrar y aparte yo pago porque vengan varones, mujeres no tomo y de 18 a 25 años, hago todas las tomas que ustedes quieran, yo me tomo el trago, así que que si quieren vengan nomás que yo les voy a enseñar todas las técnicas, no, le voy a hacer, disculpe que le toque la pierna, pero era para llamar la atención, le voy a hacer como un pimpón de preguntas y respuestas, si yo le digo por ejemplo, Fede Soriano, que me contesta, una guerrera de la vida, si yo le digo por ejemplo, Augusto Pleliasco, es un amor, un amor, si le digo Pablo Solís, otro amor pero más grande, más grande, si yo le digo por ejemplo, Luis Alberto Alejandro Aparicio de la calle Pou, 125 cerros, 125 cerros, un omnibus de la cual nunca se va a subir en su vida o no sé si habrá subido algún omnibus en su vida, próximo presidente de la república oriental del Uruguay, no sé, Tabaré Vázquez, por los números que se ven en la televisión, ahí está, si le digo Silvia Klitsche, qué recuerdos, qué recuerdos, Julia Mollen, qué recuerdos también, su cuadro favorito de Picasso, no tengo ninguno, ah, se venió que se venía otra cosa, su libro de cabecera, tampoco, una película porno, y guerra de traseros 4, guerra de traseros 4, bueno y por último, le voy a pedir, usted me podría demostrar acá cómo es la famosa llave mata león, cómo no, venga por acá, no se excite por favor, no, a ver, venimos por detrás, lo tomamos por detrás a nuestro oponente, verdad, a nuestra oponente, nuestra oponente en este caso, pasamos nuestra mano, y yo qué hago, y nada, por ahora nada, nos fijamos que nuestro codo, está alineado con la pera, con la pera, ahí agarramos con la mano nuestro bíceps, ay, el bíceps le agarramos, está, y llevamos la mano a la nuca, a la nuca, ahí presionamos, no, 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 por favor, no, y bueno, y entonces, y tú te rendís, no, no me quiero rendir, suelte, 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 maldito embustero, maldición, yo ahí hago, ay, déjenme mata león, ay, oh, es muerto, es muerto aquí, bueno, nosotros les agradecemos tanto, espere que venimos por acá, a buscar, no ponemos ese paladón, venimos por acá, y le queremos entregar un regalo para usted, que tenemos por acá, que es un trofeo, tranquila, tranquila, no se pasa, lo que pasa que es sin aliento, estoy acá, ahora el trofeo que es el aliento Dios mío, Dios mío quedé con el suceso toda muerta mire que trofeo, ahí está ahí es para que se tome la leche en las mañanas y que para que crezca le agradecemos tanto ah no, lo que le quiero preguntar es, usted muere muere Pablo Castellani ¿qué quiere que ponga en su tumba como en picacio? una frase le voy a dar una frase, no quiero tener tumba no quiere tener tumba es budista al final y no sé, fue feliz fue feliz o intentó ser feliz gracias Pablo Castellani muchas gracias a usted por favor cerrános más, cerrá y vamos vamos que se nos va el colectivo